Con el pigweiser tu Mírame, mírame Mírame ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Y eso? ¿Cómo haces eso? ¡Verme una litra esto! ¡Dale palante tu! ¿Cómo haces eso tu? Venga dale tu, dale, listo ¿Cómo haces eso? A beber pigweiser pone Estoy todo borracho ya, si me veo puedo borrarse la pantalla Mira, mira como se están corbando ya Venga Ale en la bici ¿Hola, hola? Yo te escucho eh ¿Hola? ¿Quién es este? Que tonto eres ¡No! ¡Ales! ¿Sabes lo que me pasa? Que voy borracho ¡No me lo puedo creer! ¡Que voy borracho Ale! ¿Qué dices? ¿Que te lo juro? Vas borrachisimo Te lo juro tío Ostia vas con un pedo tu que en el fero ¡Mira mira que se va la bici tu! ¡Hala se va moviendo! ¡Que se va la bici! ¡Hala, hala, hala! Que voy borracho tu Por beber las putas cervezas esas tu Vale ¡Mira que se va la bici tu! ¡Hala se va, se va! ¡Te vas a comer una oliva tu! ¡Que! ¡Mira mira mira! ¡No! ¡Uff! ¡Pero que no puedo! ¡Mirame tu! Yo voy sereno eh No, no, ya, ya, ya se que vas sereno ¿Quieres que lleve yo el coche o no? Llévalo tu Espera, llévame la bici tu vale Aganchate, aganchate ¡Eh! Empieza a tirar de cuatro y los tira por dos lados tu Tú eres un normal ¿Te crees que eres tonto o que? ¡Hala! Que no he cogido la bici tu Osea, el punto Me he caído tu ¡Ahora! ¡Hala mira lo que hace mi personaje! ¡Porque voy puto borracho tio! ¡Párate, párate! ¡Mira lo que hace mi personaje tu! ¿Qué haces? ¡Mira! ¿Qué haces? ¿Qué haces tonto? Pues que no puedo pararme No es que voy borracho perdido Si te lo crees tío Ah, creo que ya se me ha pasado eh Osea, hay que subir hasta arriba chaval ¿Qué dices? Estás flipado Que no hay que subir hasta arriba es normal ¡Oh! ¿Qué hace? Me has tirado a la bici ¿Qué haces a ver tronco? ¿Qué haces? Tú, ni se te ocurra eh A ver, a ver ¿Porque hay agua en esta zona? ¡Eh! ¡Adiós pringado! Yo llego yo chaval ¡Plantas saltarinas! ¡Son plantas saltarinas! Sí, claro ¡Claro que he llegado! ¿Cómo llegas hasta allí? ¡Mira plantas saltarinas! ¿Cómo llegas tú? Son plantas bailongas, Alex Pero tío ¿Qué haces? ¡Que no llego! ¡Hola! ¡Qué salto! ¿Pero cómo no vas a llegar? No me da la vuelta, mira Mira tú, bici saltarinas ¿Le das la vuelta al Wallray este? Sí Yo no puedo eh ¡Hola! Tienes que hacer lo del gliding tú Con la bici ¿Qué gliding y qué gliding hija? Según vas Con el joystick izquierdo Haces adelante y atrás Y hace un caballito la bici Y coge más velocidad Ah, pues ya ha llegado ¡Mira cómo se mueve esto! ¡¿Qué haces?! ¡Pero tú eres un normal! Como lo vuelvas a hacer estar muerto eh Vale Eh, eh, eh ¿Qué haces? ¿No es que me puedo cubrir aquí? ¡Buah! ¡Mira cómo va uno por el lado! Tonto Pero Alex, eh... Cuando tú vas yo vuelvo, ¿sabes? Sí ¡Adiós, verde! Queda sufriendo... Es que eres tonto ¿Y se cae? ¡Hostia! ¡Qué tonto que eres, hijo! Hay una bici ahí tuya Que te cae, guarda ¿Pero cómo coges eso? Pues cogiéndolo ¡Adiós! ¡Vayaneto! ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la virgen que me hace malo, tú! ¿Si te pones carreras de mierda? Tú sí que eres una mierda Y de persona, además Me caigo pa'l agua, tío Tú no me puedo creer cómo va a empezar la carrera todo borracho, eh O sea, eso puede ser la risa, eh ¿Qué risa va a ser? ¡Panceta! Tú espérame, ¿no? Te estoy esperando, espera ¿Qué haces? ¡Hostia! Es un tonto este Última vez, ¿eh? ¿Qué te crees? ¡Ay, me caigo al agua, tú! Última vez que haces eso Me caigo al agua, tú Ah, qué casualidad que yo no Anda, que me cojo el punto ¿Lo has cogido, puto gordo? Sí No como tú, cabezón ¿En serio te la has cogido? Pues claro Y se la ha cogido la puta ballena, tú Mira, te voy a hacer una cosa, una putadita Oye, ya no te he hecho nada, eh No te han pegado un secuadrazo, tú ¡No me mates, tonto! ¿Por qué me matas? Ya la has cagado, eh Espera, te estoy esperando aquí No, no, la has cagado ¿Por qué? Porque sí, te lo digo yo ¿Por qué? La has cagado, hijo ¿Por qué? ¿Qué haces con la mano levantada, tío? ¿Hola? ¡Oh, no! ¡Salta! ¿Qué haces? ¿Te estoy disparando a ti, puto ballena? A tomar por el culo ¿Y para qué te disparaste a mí? Niñorreta A ver, vuelve ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a llamar a Barry Weather, tú Yo a las que quiera, hijo A las que quiera, que comiera los ballenares, tonto ¡Hala! ¡Fuu! ¡Vuelve, vuelve! ¿Que vuelva? ¡Vallena! ¡Vuelve! ¡Oh, oh! ¿Qué haces? ¡Vuelve, vuelve! ¡Pero te quiere estar quieto! ¡Que te coja! ¡Que esto es un parkour! ¡Subnormal! ¡Ale, toma el polícuro! ¿Qué haces, Wiki? Que no sé, si no sé si... Estoy muy borracho, yo creo, tú ¡No hay morrencia! ¿Qué haces, subnormal? ¡Hala! ¡Voy a ganar la carrera! ¡Se me ha quedado! ¡Mira, mira, mira! ¡Una bici estática, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy a ganar! ¡La carrera! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Hostias! ¡Mira, ven! Vamos a hacer una cosa, dale, ven ¿Y no te ocurra? ¡Que no! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay que ver quién aguanta más! ¡No, espérate! Esto estaba en llamas, tú ¡Espérate! ¡Curetazo! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Mira, ven! ¡Estaba planeado esto, chicos! ¡Sí, sí! ¡Garda! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!